Uno no puede dejar de ver a los costados, ¿no? Y cuando llegamos a este lugar de celebración, de fiesta, del encuentro de la industria de la televisión, uno se encuentra con la otra Argentina, uno se encuentra con la Argentina luchadora, la trabajadora, la postergada. Y yo creo que tenemos que empezar a mirar para adelante, haciendo cicatrizar grietas. Basta de grietas. Empecemos a construir una Argentina en favor, no solo de la industria de la televisión, en favor de los argentinos. Por eso tenemos un montón, un montón de rubros, que seguramente en dos puntos, en dos puntos de esta ceremonia, se van a dar cuenta por qué estoy diciendo esto. ¿Por qué? Quiero terminar Basta con las grietas. Mejor programa deportivo. El ganador es... A ver si... Necesito... ¿Dónde está Ventura? ¿Cómo es esto, Luis? ¿Puedo ver empate? Se ha dado algo que pocas veces se da. En otras oportunidades sí, pero se resolvió de manera interna. Que el primer lugar... Constituya... Correborá vos... Un empate. Un empate técnico. Igualdad de votos. El estatuto de APTRA establece que quien define la votación es el presidente. Y el presidente soy yo. ¿Y qué dice el presidente? Razón por la cual, cuando hablé de la grieta, basta de grieta. Empecemos a caminar juntos. Entonces, para mí, los ganadores son dos. Los que empataron al primer puesto. Dos ganadores. Suben entonces los ganadores que son. Selecciona Argentina la serie del 9. Y somos mundiales de TV Pública. Ambos ganan. Suben todos entonces. FICCIÓN El ganador es... Otra vez pasó lo mismo. Hay un empate. Tenemos empate. Entre el hincha del 9. Y el primero de nosotros, Telefe. Ambos ganan. Entrega por APTRA, Evelyn Monbrook. Empate entre el hincha del 9. Y el primero de nosotros, Telefe.